Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com Solo ingresa al link en la descripción Bueno, un poco ansioso de que lleguen estos partidos porque la verdad que es una fecha importante y creemos que estamos bien lógicamente siempre con las ganas de que lleguen los jugadores de que lleguen lo mejor posible que no haya ningún contratiempo como puede llegar a pasar algunas veces y bueno, esperando que lleguen ellos para empezar a trabajar Al ser tres partidos la verdad que cambia un poco sobre todo el primero y el segundo partido donde hay casi dos días y poco para preparar el siguiente partido y es ahí donde cambia un poco todo porque el primer partido en realidad al final siempre se ha jugado jueves o viernes entonces estábamos ya más acostumbrados a eso y creo que el gran problema entre comillas es el segundo partido que es donde ya hay una carga de uno y tenés que preparar el otro y sin dejar de pensar en el tercero también entonces bueno la verdad que a la última fecha no jugábamos tres porque todos saben que el partido de Brasil no se jugó y es algo nuevo para nosotros y bueno, esperemos afrontarlo de la mejor manera tenemos una convocatoria amplia y eso hace que podamos disponer de todos no sé si complicar pero sí que es algo atípico sobre todo en Sudamérica que los desplazamientos son más largos por suerte en esta no tenemos desplazamientos largos y se puede llevar bien pero cuando te toca jugar lejos y con cambio de horario puede ser un problema pero ahora eso no está estamos bien, ya tenemos una base creo que los convocados casi siempre el 80 o 90% son los mismos eso te da una tranquilidad aunque tengas poco tiempo para trabajar sepan lo que uno quiere lo que el entrenador pretende de ellos pero siempre se puede mejorar no somos invencibles ni mucho menos sabemos muy bien que es donde estamos parados y que hay cosas para hacer mejor y lo que realmente se hizo bien intentar potenciarlo eso es lo que siempre creemos sí, preocupa y sabemos que por una cosa o por otra hay jugadores que no podemos contar y va pasando el tiempo y no podemos darle continuidad aunque sea de entrenamientos y después valorarlo en partidos y es muy difícil sobre todo cuando estamos ya como grupo consolidado me hubiera gustado contar con estos jugadores con Pablo, con Sergio jugadores que nosotros pretendemos, queremos pero para una cosa o para otra no hemos podido en los últimos partidos contar con ellos y es un contratiempo pero bueno, tenemos otros chicos que están para no solo reemplazarlos sino para incluso hacerlo igual o mejor y bueno, tiraremos de ellos lamentablemente por el tema de la pandemia los juveniles no han podido tener la continuidad que todos queríamos pero estamos todos con la misma idea con las mismas ganas de que esto continúe así con Bernardo tenemos la mejor onda es además un amigo y un tipo muy serio que creo que está con muchísimas ganas de trabajar y repito que lamentablemente esta pandemia ha hecho que los juveniles no pueden estar acá incluso a nosotros nos hubiera encantado que podamos entrenar juntos y que vean lo que es entrenar con la selección mayor pero esta pandemia ha trastocado mucho los papeles y bueno la realidad es que esperemos que todo se arregle para que todos estos chicos puedan ver de cerca a sus ídolos y sobre todo aprender de ellos y continuar trazando una línea de trabajo que creo que al final es la que cuenta es la de sentir la camiseta de tener un sentido de pertenencia a jugar con esta selección y lo que siempre ha pasado pero creo que que bueno con este cuerpo técnico es más lo de juveniles gente que ha pasado por la selección están inculcando una manera de sentir la camiseta que creemos que es positiva y ojalá ojalá se pueda se pueda hacer todo todo junto algún día cuando termine esa pandemia creo que es la segunda vez que la veo desde el día que la ganamos bueno me gusta me gusta me gusta ver a la gente que ha disfrutado me gusta que todavía se sigan acordando pero pero los los triunfos duran muy poco de mi punto de vista duró duró un día porque ya ya estaba pensando en lo que venía y bueno la verdad que nos daremos cuenta más adelante pero muy contento por la gente muy contento por la por el hincha de la selección que lo estaba esperando y repito era injusto que esta selección o esta camiseta no haya ganado otra en los últimos años han merecido holgadamente ganar el mundial y las dos copas américa que se perdieron a penales y no se ha dado y nos tocó a nosotros felices porque nos tocó a nosotros pero no no por nosotros sino por la gente y bueno agradecido a todas las muestras de cariño pero a seguir esto continúa la la la